Minutos de amor con JJ Hemos iniciado un nuevo día y es motivo de alegría darle gracias a Dios porque permite que contemplemos lo hermoso que es la creación y que bonito en este día ser capaces de iniciar nuestro día confiando en el amor y la misericordia de Dios que todo lo puede ánimo, revistámonos de Cristo, de esa luz que siempre nos guía en los momentos de oscuridad que en este día pidamos por aquellos que necesitan de oración por aquellos que tanta necesidad están pasando por nuestros hermanos que tanto necesitan de nosotros gracias Señor por todo lo que nos permites porque tú todo lo permites para el crecimiento de tus hijos y tú que eres un padre amoroso sabes como guiarnos y educarnos que en este día sea un día lleno de la gracia de Dios pero que siempre confiemos nuestra barca como dice el Papa Francisco a las manos amorosas de Dios si nosotros somos unos hijos que somos capaces de dar cosas buenas tenemos un papá que quiere siempre el bien para sus hijos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén no te olvides de orar en los momentos de dificultad la oración es una herramienta silenciosa que nos ayuda a enfrentar la dificultad Amén 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 Amén